Mi querida Shirley, es momento porque estamos identificando algo especial en este programa y es que vamos a hablar de sexo duro y cochino. No, mentira. No, no, no. Vamos a hablar. Semana Santa. Ay, disculpe. Se le va a quedar pegada la lengua. Vamos a hablar, se imagina que yo llegara. Aunque llegara con alguien más bueno. Pegadita. Presenta un amigo y él ahí... Chup. Chupado, chupado. Hablemos de sexo, Sheer. Venga, ¿no les ha pasado que después de tener una discusión con su novio, con su novia, con la pareja, les dan ganas de tener sexo así, un poquito agresivo? Ah, pero si de que era eso. Pero como que la reconciliación es buena. Pero hay que esperar un poquito, ¿no? Es que hay gente también que coma mucha bien, venga, y me lo meten. No, no, tampoco así. Pero mira que sí, porque claro, supongo que las emociones están como tan a flor de piel y uno tiene ahí como ese sentimiento que para, descarga toda esa emoción. Vea lo que pasa. Se libera una hormona que se llama noradrenalina, adrenalina y testosterona. Esto es un cóctel, un cóctel para el cerebro que lo que hace es estimularlo y después de una gran discusión lo que hace es generar esa sensación de querer tener sexo con tu pareja. Por eso mucha gente dice, no, pero es que es muy bacana la reconciliación, qué rico. Después de un polvillo, después de tener una discusión con tu pareja, hace que sea un poquito más emocionante la situación. De hecho siempre dicen que lo bueno de la discusión es la reconciliación, ¿no? Se volvió como un dicho común y pues tiene mucho sentido. Vea, pues, pero esto no quiere decir que la discusión se tiene que ir a golpes, a gritos, no, una rabiecita. La otra vez en un estudio estábamos diciendo que una rabia de 30 a 40 minutos es recomendable. Saludable. Porque también estimula todo el tema del ritmo cardíaco y este rollo. Entonces nada, para tener una discusión con tu pareja y tener una relación realmente sana, que la reconciliación también sea buena, no se vaya a los golpes. Es que el hecho de que uno tenga una relación no quiere decir que todas tienen que ser perfectas. Chilli, me dan unas ganas de agarrarme contigo para ver si me reconcilio. Agárrese a esta, papá. ¡Ay, Dios mío! 96.9 FM ¡No, gracias!